Dos semanas cada año trabajan de sol a sol. Son médicos y enfermeras dominicanos y estadounidenses que desde hace 20 ayudan a corregir todo tipo de malformaciones a personas con pocos recursos. Cirugía reconstructiva gratis para llevar un soplo de esperanza a los que no tienen nada para mejorar su presencia. La Fundación Renacer, que preside el médico Miguel Cotes, es una de las organizaciones que lo hacen posible. Y es que en la larga fila de pacientes hay de todo. Tenemos malformaciones como labio lepolino, paladar hendido, alteraciones en las manos como polidactilia, sindactilia, trastornos en oreja también. Más de 10.000 personas han sido tratadas por este equipo de voluntarios a lo largo de los últimos 20 años. Dos décadas de trabajo tratando de devolver la felicidad, corrigiendo anomalías que en muchos casos se arrastran de toda la vida. Gracias. 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 Gracias.